Le rogamos, le solicitamos, le imploramos, presidente, ayúdenos con vacunas. Se nos está muriendo nuestra población de COVID. De esta manera, varios alcaldes de Honduras le solicitaron expresamente al presidente Nayib Bukele que les ayudara con vacunas contra COVID-19, a lo que el mandatario de El Salvador respondió en su cuenta de Twitter, que contactaran a los siete alcaldes hondureños que solicitaron directamente su apoyo y giró instrucciones al ministro de Salud, Francisco Alavi, para que los reciba este martes a las 2 de la tarde. Nuestro país los ayudará con vacunas contra COVID-19 para inmunizar a la población con mayor riesgo de sus municipios, escribió el presidente Bukele. El ministro Alavi dijo que será hasta el día de la reunión que se definirá cuántas vacunas y de qué laboratorio se donarán, tomando en cuenta la capacidad de enfriamiento para la dosis que pueda tener el país vecino, ya que El Salvador ha adquirido hasta el momento vacunas de AstraZeneca, Pfizer y Coronavac. El Salvador ahora tiene la capacidad de poder resguardar 16 millones de dosis de vacunas y tenemos la capacidad de resguardar tanto ultra baja congelación a menos 70, a menos 20 o temperaturas entre más 2 más 8. Y parte importante es el análisis que se va a realizar con precisamente el hermano país para que el uso correcto de la vacuna, pues por supuesto sea la principal condición. No debemos desperdiciar o no debemos echar a perder ninguna de estas dosis. El ministro de Salud también manifestó que además de la donación de vacunas que se harán al país vecino, también compartirán su logística para la adquisición de vacunas con diferentes laboratorios. Estamos totalmente dispuestos y con las puertas abiertas para poder apoyar a todos los ministerios de salud o a todos los países que requieran alguna parte de nuestra experiencia con las diferentes negociaciones con las farmacéuticas para que de esta manera ellos también puedan tener esa facilidad de acceso a las vacunas y consecuentemente pues seguir en esta estrategia tan importante que es la estrategia de inmunización. El ministro asegura que la donación de vacunas que se haga para Honduras no afectará el ritmo de vacunación en nuestro país. En este momento el país tiene esa posibilidad. No quedamos con ninguna dificultad en el proceso de vacunación. Estamos a nuestro límite de capacidad humana para poder aplicar esta vacuna y por supuesto vamos a poder brindar este apoyo a aquella población de mayor riesgo, aquella población que tiene ese riesgo de tener una letalidad a causa del COVID. Será mañana a las dos de la tarde que los siete alcaldes hondureños sostendrán una reunión con las autoridades salvadoreñas para definir la donación de las vacunas. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos. Poder apoyar cuál ha sido la experiencia de la plática con las diferentes farmacéuticas y por supuesto de esta manera que ellos...